Si yo abro en ti, ácre tus brazos, después de ti solo vi fracasar. Si yo abro en ti, ácre tus brazos, después de ti solo vi fracasar. Pero sin embargo, ya olvidé tus besos. Por ti, mi amor, por ti, mi amor. Si un día me enseñaste a amarte, me besaba enseñarte. Si un día me enseñaste a amarte, me besaba enseñarte. Si un día me enseñaste a amarte, me besaba enseñarte. ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil? ¿Y borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? A partir de tu cuerpo, tu perfume, tu risa, no lo es fácil. ¿Cuándo te plonas bajo mi cuerpo? Tu pelo imparciado, salvaje Tu piel agregida, suave, y ambiente No se te apelo Sé que fui uno más De tus debaneros Pero sin barco Yo no olvidé tus besos Dime amor Dime amor Si un día te enseñaste a amarte Debes saber enseñarte Debes saber enseñarte Que de hacer para olvidarte Si un día te enseñaste a amarte Debes saber enseñarte Debes saber enseñarte Crecer para olvidarte Debes saber si un día te enseñaste a amarte Debes saber si un día te enseñaste a amarte Debes saber si un día te enseñaste a amarte